El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sigue siendo escenario de cancelaciones de vuelos. Hasta el mostrador me enteré que tenía cancelado el vuelo. Me habían dicho que sí había, pero de repente me dijeron que no, que estaba cancelado. A estas alturas del vuelo, en las pantallas de la Terminal 1 se plasman de cancelaciones. Pocos vuelos son los que están en Cielo Mexicano. Ahorita que vengo nos dicen, se van a ir a las 12, entonces ya estamos aquí desde temprano y a las 12, cuando ya se va a llegar a las 12 nos dice que se canceló. Y ahorita nos volvieron a programar para las 2 de la tarde, a ver si sale. En este lugar en el que a diario convergen 43 mil pasajeros, hoy se mira desolado. Esa cantidad ni siquiera llega a la mitad, tanto que los comercios han tenido que cerrar sus puertas, ya que el flujo de personas ha bajado considerablemente. El tema sanitario es prioridad en este lugar, pues el gel antibacterial y los cubrebocas no pueden faltar. No se había visto esto desde que yo trabajo en el aeropuerto desde 1976, ver este desierto que hay aquí en el aeropuerto, locales cerrados. Nunca se había visto esto, a pesar de que es grandísimo el aeropuerto. Con imágenes de José Luis Leone, Bianca Aguirre, Notimex TV.